Hola, hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Luis Lazar Teranguren. El día de hoy quiero compartir contigo un video muy importante sobre lo que es el tema del momento. ¿Quién fue Sigmund Freud? ¿No es cierto? Y por qué el psicoanálisis es tan, pero tan importante. Vamos a hacer la presentación el día de hoy. Espero que realmente este video te guste mucho y que puedas así complementar tus aprendizajes. Vamos a hacer el cambio de pantalla. 3, 2, 1, WASH. Ahí está. ¿Cómo están? Bueno, empezamos la presentación como corresponde. Bien. Y bueno, aquí está su profesor Lazarte como siempre para poder ayudarlos. Espero que se encuentren muy bien. Y que este video, que llega probablemente antes de la Semana Santa, le sirva para rendir sus múltiples evaluaciones de aquí en adelante. Bien. Ahí está. Un saludo y un cariño especial a todas las personas que ven este video y que nos siguen y que se suscriben y que comentan los videos. De hecho, y que sobre todo dan like al canal. Nos ayuda muchísimo. Bien. Vamos a ver. Sin más preámbulos. Sigmund Freud nació en 1856 y falleció en 1939. Se le considera el padre del psicoanálisis. ¿Y por qué? ¿Qué cosa fue lo que hizo? Vamos a ver algunos datos primero sobre él. ¿Sabían, por ejemplo, que no se llama Sigmund? Su nombre real, con el cual fue bautizado, es Sigismund Sklomo Freud. No sé si pronunció el segundo nombre como corresponde, pero ese nombre es el de origen precisamente judío. Ustedes sabrán que, si bien es cierto, él nació en el antiguo imperio austríaco, ¿no es cierto? De hecho, hablaba alemán, como lo ven en la ficha. Freud era de procedencia, ¿no es cierto? De familia judía. Si bien es cierto, no fue formado directamente en esta religión, pero sí tenía familiares de origen judío. Y de hecho fue perseguido, perseguido por el ejército alemán a consecuencia de este origen. Falleció el 23 de septiembre de 1939, perdón, a los cortos años de 83 abril, que habría pasado, ¿no? En Londres, en el Reino Unido. La causa de muerte fue el cáncer de laringe. Él se encuentra, pues, bueno, sus restos se encuentran dentro de Golders Green, obviamente en el Reino Unido. Y, bueno, él acostumbraba a vivir entre Austria y este país, ¿no? En el Reino Unido, su nacionalidad hacía austríaca. Y, bueno, él practicaría, pues, el ateísmo, ¿no? Su lengua materna era el alemán. Y cuando hablamos sobre sus características, pues, profesionales, sus aportes, y qué sé yo, pues, él, obviamente, es reconocido por su desarrollo de este modelo del psicoanálisis, ha sido catedrático de la Universidad de Viena. Sus obras más notables son La Interpretación de los Sueños, El Malestar en la Cultura, Totem y Tabú, Tres Enseños sobre la Teoría Sexual, El Yo y el Eyo. Naturalmente, al ser el fundador del psicoanálisis, ha participado y es miembro, pues, de la Asociación Psicoanalítica Vienesa, Círculo Interno de Freud, Instituto Psicoanalítico de Berlín, Asociación Psicoanalítica Internacional, y, bueno, ha ganado el premio Getz, ¿no? Como una distinción en particular por su desempeño, ¿no? Por su rendimiento académico. Naturalmente, Freud ha sido muy, muy protagónico, y eso lo vamos a ver ahora precisamente por qué. Ahora, primero tenemos que empezar, pues, por saber qué cosa es el psicoanálisis, ¿no? Y aquí viene una definición bastante, digamos, sencilla y directa, ¿no? El psicoanálisis fue una teoría que buscaba explicar nuestro comportamiento, nuestra personalidad, es decir, nuestra forma de sentir, pensar y actuar, en base a procesos psíquicos inconscientes. De hecho, él planteó, él sostuvo la presencia de esta, digamos, realidad alterna, oscura, ¿no es cierto?, un tanto en sombra que es el inconsciente. Ha sido definida también, tal cual el psicoanálisis, como una técnica de tratamiento psicoterapéutico basada, pues, en la asociación libre. Profe, ¿y qué cosa es la asociación libre? Bueno, es la técnica que se utiliza precisamente para poder, primero, escuchar al paciente, saber qué es lo que le puede estar ocurriendo, y luego, pues, a través de un proceso de reflexión, de revisión sobre lo que se ha dicho, se procede a realizar una interpretación, ¿de acuerdo?, en compañía, pues, del paciente, obviamente, ¿bien?, y con la autoridad, pues, técnica del psicoanalista, ¿no? En el caso del psicoanálisis, el psicoanalista evita dar opinión, ¿de acuerdo?, es parte del modelo. De hecho, el psicoanalista, se dice, que es un sujeto negado, no interviene de una forma, digamos, tajante o directiva sobre, sobre lo que pase directamente con el paciente. Más bien, es un ejercicio de reflexión, de catarsis, y de aprendizaje que va desarrollando el paciente a lo largo de todas las sesiones. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Bien, aquí ya lo que sí me gusta, y casi siempre lo refuerzo durante las clases, es que el psicoanálisis fue realmente revolucionario. Es algo que marcó, durante la época, desde muchas perspectivas. Aquí vamos a analizar dos de ellas puntualmente. Primero, que fue una revolución académica. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Bueno, en realidad, este tema es sencillo. Freud era médico, era neurólogo, era psiquiatra, por último. Y en el tiempo, estamos hablando, pues, de los años 1900 aproximadamente, el apogeo, pues, el desarrollo de la medicina como, digamos, ciencia medular del análisis, pues, ¿no?, de los problemas, de la salud, de la mente en general, era incuestionable, ¿no? Era incuestionable. Y realmente lo que pasó con Freud fue que realizó todo un planteamiento que, digamos, lo hizo un disidente, ¿no? Lo hizo casi un rebelde sin causa, ¿no? Él plantea, siendo, siendo desde las canteras de la medicina, pues, una deserción, ¿no? Y él indica, pues, que efectivamente el modelo médico no es suficiente. No es suficiente para abordar y tratar, pues, los problemas de la mente. Él tendría, pues, como caso ejemplar el abordaje de un paciente con histeria, a quien él, a través de la palabra, ¿no es cierto?, el recurso principal del psicoanálisis, le fomentaría, ¿no?, generaría mayor bienestar, ¿no?, incluso algunos dirían que le había curado, ¿no?, a través de la palabra, a través del ejercicio del psicoanálisis, más que todo como una técnica psicoterapéutica. Y eso, obviamente, pues, saltó un revuelo, ¿no?, un revuelo en las esferas académicas donde, precisamente, pues, muchos estaban, pues, en desacuerdo, ¿no?, con los planteamientos, con la disidencia frente al modelo médico que era, pues, casi incuestionable. Pero, así como hubo gente que no necesariamente estaba de acuerdo con Freud, pues, había muchísimos otros que sí, y de hecho, él tenía, pues, prácticamente muchísimos seguidores a partir de que dichos seguidores comenzaban a ver precisamente de que la mente, la salud mental no podía ser, pues, gobernada, medicada y precisamente administrada, básicamente, en función a los fármacos. Y eso, ustedes ya lo deben de saber, puesto que son probablemente muchos estudiantes de psicología. Entonces, poco a poco fue ganando adeptos, poco a poco fue ganando, digamos, seguidores académicos que estaban completamente convencidos de que el psicoanálisis ha funcionado y funcionará. ¿De acuerdo? De hecho, para citar un botón, pues, ustedes tienen personas que, si bien es cierto, en el tiempo fueron cambiando su perspectiva, pero igual, gracias a Freud, se abrió todo un espectro de análisis de la mente que luego se llamaría el enfoque psicodinámico. Y en el enfoque psicodinámico ustedes pueden encontrar a Carl Jung, por ejemplo, ¿no? Cuyos planteamientos han sido, obviamente, originados desde las canteras del psicoanálisis freudiano, también, él postularía, pues, el inconsciente colectivo, le agregaría esa pequeña parte y haría algunos cambios que, obviamente, no necesariamente van a estar de común acuerdo con Freud, y por eso es que fue una escuela alterna, ¿no? que se fue desarrollando durante el tiempo. Alfred Adler, por ejemplo, con el complejo de inferioridad y la psicología individual, Karen Hornig con las tendencias neuróticas, Anna Freud, Melanie Klein, Erick Erickson, muchos representantes académicos, ¿no es cierto?, del enfoque psicodinámico que creía sustancialmente en el planteamiento primigenio de Freud, que es que el inconsciente existe, ¿de acuerdo? Entonces, le pusieron de alguna manera algunas variaciones a la interpretación de los hechos, no todo el mundo estaba de acuerdo pues con que esto tenía que ver con un desarrollo psicosexual, sería pues uno de los planteamientos más importantes de la teoría de Freud, pero sí, definitivamente fue algo que causó revuelo a nivel académico, porque muchísima gente no entendía más allá de la conciencia y él precisamente digamos sostiene, ¿no?, expone la presencia de un inconsciente que es distante, que es siempre lejano a nuestro consciente, pero existen manifestaciones por las cuales nosotros podemos reconocer de que efectivamente hay más allá de nuestra propia conciencia, entonces a nivel digamos académico hubo definitivamente un cambio, un cambio muy fuerte, ¿no es cierto?, hay muchas escuelas que se han formado, ahora a nivel cultural también el psicoanálisis ha sido revolucionario, ¿cómo así?, muy sencillo, miren ustedes solamente hace falta buscar GIFs en el internet, siendo ya que ha pasado más de un siglo desde los planteamientos de Freud, y miren hasta el momento cómo ha calado en la, en el habla cotidiana de la gente, en la producción de información, miren GIFs de Freud a la fecha, hay una serie en Netflix que habla precisamente sobre Freud y esto es interesante, ¿no?, porque muy pocos académicos logran tener ese protagonismo, ese carácter mediático y la pregunta es ¿por qué?, ustedes recordarán, y esto casi siempre lo comento en clase, de que cuando se desarrolla el psicoanálisis en principios del siglo pasado, la sociedad pues era sumamente conservadora, y los planteamientos de Freud cayeron pues espectaculares, porque le decían a la gente de que nuestro consciente solamente es una manifestación, ¿no?, una, una, digamos, parte muy básica de lo que somos, ¿no?, y más bien se animó a explorar detalles adicionales que, que obviamente pues eran sumamente ricos, ¿no?, y comentarle pues que en ese momento a la gente le dijeras, oiga, este, no reprimas, no utilices pues este, estos, esta razón para suprimir tus deseos más profundos, era simplemente un auxilio a una sociedad que en su momento venía muy cuestionada por seguir, ¿no?, las normas, los imperativos sociales, ¿no?, mucha gente se imponía estos, estos requerimientos y postergaba la satisfacción de sus necesidades y fue Freud quien vino a decir, oiga, este, entiendo de que estés pasando por esto y hay que darle un poquito más de desahogo a esa energía emocional que tranquilamente puedes tener en tu mente, en tu corazón, fue quien hablaba de sexualidad con una apertura este, incluso indolente frente a a los momentos en los cuales la sociedad más conservadora se terminaba despeinando, ¿no?, frente a las afirmaciones de Freud y compañía, ¿no?, Freud y seguidores. Yo creo que cayó en un momento en el cual la gente este, necesitaba de ser escuchada, la catarsis, la entrevista como método por excelencia del psicoanálisis fue realmente liberador para una sociedad que en su momento era ultra conservadora, estamos hablando pues que Freud estuvo pues presente incluso en la guerra mundial, ¿no?, y que él fuera perseguido y muchísima gente vivía una condición de violencia muy tremenda, ¿no?, muy tremenda, entonces los planteamientos de Freud fueron interesantes y cayó dentro de un contexto en el cual fueron ampliamente digamos bien recibidos por parte de la sociedad y bueno, ¿no?, mucho de lo que hablamos, mucha de nuestra forma de ver la psicología en realidad depende muchísimo de lo que desarrolló este caballero, ¿no? Ahora, hay dos elementos, dos áreas que bien vale la pena revisar en el psicoanálisis y que le llaman las tópicas, ¿no?, las tópicas freudianas. ¿Cuál es la primera tópica, profe? Bueno, el modelo espacial de la psique. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Freud sostuvo de que sí, existe inconsciente pero también existe en realidad son tres etapas o tres niveles, digamos, o planos si quieren ustedes llamarlo, ¿no?, planos de nuestra atención, planos de nuestra percepción. En primer lugar, lo que conocemos, lo que vemos por lo general es el consciente, ¿no? Dice que es cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos. En otras palabras, es lo que nos damos cuenta de lo que está pasando. Bien, por el otro lado está el inconsciente que es aquello que no nos damos cuenta o si nos hemos dado cuenta ha pasado directamente a la carpeta, digamos, de memoria que no lo vamos a usar en corto plazo y sencillamente se guarda debajo de la alfombra. Eso es, digamos, el inconsciente. Ahora, no todo lo que es inconsciente se va a quedar guardadito, feliz de la vida. Va a buscar salir, va a buscar emerger. ¿Quién va a estar, digamos, como, digamos, como control, como garita, va a ser el pre-consciente? ¿Y qué cosa es? Dice, pre-consciente, cualidad de la psique que califica contenidos que no están presentes en la conciencia, pero pueden devenir en ella. Profe, ¿cómo es que un recuerdo, cómo es que una imagen, cómo es que una, algún tema del inconsciente puede salir a la luz? Por ejemplo, a través de los sueños. Cuando tú estás descansando, probablemente salga tu inconsciente, se evidencie y, y bueno, hables dormido, guardas algunas otras cosas, ¿no? Por eso es que una de las técnicas más utilizadas por parte del secundario ha sido la hipnosis, ¿no? Así que, interesante por ese lado. Ahora, el modelo estructural de las tres instancias. ¿Qué cosa quiere decir eso, profe, que la verdad es que nunca lo he escuchado? Bueno, en realidad es algo bastante sencillo y que estoy seguro que sí lo han escuchado. ¿Por qué? Porque las tres instancias como tal son conocidas como el ello, el yo y el superyo. De acuerdo, cada una exhibe necesita, demuestra, pues, de diferente propósito. Mientras que el ello es la instancia más antigua y original de la personalidad, digamos, es nuestro software de entrada, es el temperamento que tenemos, ¿bien? El ello concentra nuestros impulsos y deseos más íntimos, ¿no? ¿Quién tiene el ello más formado? Las criaturas, las criaturas que pueden, no lo sé, este, no tener culpa por hacer las cosas. Básicamente, lo hacen y, y disfrutan, ¿no? Son muy hedonistas. El superyo, es el segundo factor. El superyo constituye toda la serie de normas, digamos, políticas que puede haber en el entorno inmediato, llámese tus papás, tus amigos, el colegio, etcétera, etcétera, pero que te indican qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no en función de criterios morales y éticos. pero hay momentos en los que las criaturas no conocen en nadie, no creen en nadie y van directamente por ello. El superyo vendría a ser más el vigilante, ¿no? El que está detrás de que las cosas se hagan bien, casi podría decirse hasta el cura de iglesia, ¿no? Quien va a escuchar y luego te va a dar el perdón. En fin, el yo, dice, es la parte que media entre las características o exigencias del ambiente, ¿no? Que se llama, pues, principio de la realidad y las normas impuestas, ¿no? El del superyo y las necesidades instintivas de ley. En otras palabras, el yo va a estar prácticamente de referi, De árbitro, ¿para qué? Para que todo vaya bien, ¿de acuerdo? El yo es, más que todo, como un mediador entre lo que sucede, digamos, en la realidad, lo que, una persona siente como necesidad de hacer y, bueno, este, frente, obviamente, siempre va a tener frente a las necesidades instintivas que están, digamos, colocadas en el ello. Entonces, la labor del yo es sumamente compleja y ardua, porque tiene que estar en la capacidad de poder negociar con el ello y negociar con el superyo y lograr una decisión que sea de común acuerdo, pero de verdad. Entonces, el yo es muy importante. El yo es muy importante en la teoría de Freud. Ahora, si lo vemos en el plano, ¿de acuerdo? Existen nuevamente tres niveles de, digamos, de conciencia. Consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Dónde estarían ubicados, pues, el yo, el superyo y el ello? Ahí lo ves en la pantalla. El yo estaría, digamos, en este iceberg que es bastante recorrente que se utiliza esta analogía. En el iceberg lo que se ve desde arriba es el yo. El ello está precisamente del lado opuesto. Es lo más oculto que pueda tener una persona. ¿Bien? ¿Y el superyo qué cosa es lo que tiene que hacer? Bueno, el superyo impone un poco la norma, impone un poquito el estándar. Es muy normal ver, encontrarse con médicos que son auditores. Entonces, hay gente que es muy clara sobre lo que se tiene que hacer y lo que no. ¿De acuerdo? Pero en términos generales es como lo que ustedes ven en pantalla. Ahora, ¿qué más debería saber sobre el psicoanálisis? Muy cortito. Hay temas de mecanismos de defensa, hay el desarrollo del alivio, hay propiamente la teoría del desarrollo psicosexual y claro está las críticas sobre el modelo digamos psicoanalítico. Nosotros hemos repetido hasta el hartazgo que el psicoanálisis lamentablemente no cumple digamos los estándares de la ciencia y eso está ratificado por los libros y por los académicos. Entonces, ¿qué cosa es el psicoanálisis? ¿Por qué lo estudiamos? Pregunta clásica. Primero, porque fue un modelo que dio un montón a que las cosas digamos se equilibraron un poco. Si alguien de la misma medicina salía en disidencia no hubiera sido lo mismo a que como ha salido en este caso nuestro amigo Freud. Así que, bueno, no lo digo yo, el tema de las críticas sobre la condición científica y de salud en este caso de Freud pues necesita tarde o temprano ser revisado. Bien, entonces, con eso vamos a dar corte a este video espero que les haya ayudado un poquito si necesitan saber un poco más sobre el mecanismo de defensa sobre otros aspectos del modelo y o por qué no hacer más videos sobre los demás que han trabajado también sobre digamos el modelo psicodinámico y bueno, lo compartimos. Espero que les haya gustado el video espero que realmente valga la pena ¿de acuerdo? Y nada, ya saben, juntos creamos un mundo mejor. Les deseo un gran y lindo fin de semana este finalmente pues es una época de reflexión y espero que te guste mucho este video que le des like que escribas tu comentario y que obviamente te suscribas para seguir avanzando porque eso obviamente nos motiva muchísimo. Cuídense bastante chicos cuídense cuídense bastante de sus mamis cuídense bien a todos y adelante hasta pronto.